¿Qué tal amigos? Pues aquí venimos con otro videito Aquí se le va a cambiar la bomba del agua A este BMW Este es un 2002 BMW 325i Y le vamos a cambiar la bomba del agua Y el termostato Para quitar la bomba del agua Necesitamos quitar el ventilador Que trae dos tornillitos Dos son clips, uno aquí Y otro que va aquí Se jala para arriba, se desconecta El cable del Del ventilador Y pues simplemente se jala para arriba Una vez que lo sacaste ya Pues a este le van a cambiar También le vamos a cambiar las mangueras Que desde aquí solamente es este clip Que está aquí Para quitar este clip pues solamente Un desarmador Y se empuja para atrás Como ven ahí quedó Ese es lo que sale allí Y para sacarlo Pues solamente se le Se le mueve para los lados Para arriba y para abajo Para sacarlo Pero aquí Para quitar la polea Esta también se le quitan Cuatro tornillitos Que son número 10 Una vez que le quita Los tornillos 10 Entonces si hay que aflojar El tensionador Para sacar la La banda El lado que vamos a usar Aquí es un T50 Para aflojar el tensionador Este aquí ahorita Voy a aflojar poquito esta manguera Y ahorita les muestro Cuando salga Nomás hay que palanquearle Para arriba y para abajo Un poquito Y jalarle para atrás Para que Él le va a quitar Todo el clip Ya no es necesario Pero Se lo va a quitar Aquí se le palanquea Para arriba y para abajo Y se le jala para atrás Para Poderlo sacar Ok pues aquí Solamente le palanqueamos Y salió Este ya salió esta Ahora tenemos que quitarle Este clip de aquí Y le quitamos este clip De acá Para sacar este también Porque también le vamos a cambiar El radiador Pues ya que estamos haciendo La bomba del agua Es fácil cambiar el radiador El radiador está bueno Pero Pues quieren quitarle Ponerle uno nuevo Pues simplemente Ya que está aquí Este solamente estaba agarrado Con un Un septa Y no sé Antes lo habían Yo creo ya quitado Pues esto así está Como ven Ya está todo flojo aquí Este Este ya está todo flojo aquí Lo único que voy a hacer Es quitar esta de aquí Y sacarle El bote para arriba Para Quitar el radiador Que lo que hicimos aquí Le quitamos esta manguera También Y la otra Y la otra de abajo Para sacar el radiador Con todo y todo Es esta manguera Y La otra Que está acá abajo Para quitar el Reciboard El tanquecito Del Antifreeze Eso es lo que hicimos Ahorita Ahorita le vamos a quitar Ese tornillo Que está aquí Para quitarlo Y ponérselo al nuevo Y no tenerlo que quitar De aquí Entonces Entonces nomás Se va a quitar Esto Se le pone al nuevo Y Se mete para atrás Por conectar las mangueras Y va a quedar Ok Aquí le vamos a quitar la banda Para sacar la polea Y poderle llegar A la bomba El agua Ya que quitamos el radiador Que tenemos más espacio Pues antes de poner el radiador Le vamos a quitar la bomba El agua Son 4 tornillitos 10 Son 4 Tornillitos 10 Y le vamos a cambiar El termostato De una vez Que es este 10 Este es como un 12 Y 2 más Que están abajo Que son 10 Para quitarle el termostato Le tenemos que quitar El clip este Que está aquí Esta es la conexión Solamente esta Para sacarlo Se la pachurra para adentro Y sale Ok Pues aquí nada más Vamos a aflojar la bomba El agua Ahorita Para sacarla Y poner la otra nueva Que ahí le está quitando Los tornillos A la bomba del agua Ya que la tengamos afuera Pues simplemente Le vamos a limpiar Con una navajita Para quitarle bien Todo lo del empaque Y poner el nuevo empaque Y ponerle su nuevo Su nueva bomba del agua Que Va a quedar Para que Quede bien Porque esta bomba del agua Estaba liqueando Y es la razón Que le vamos a cambiar La bomba del agua El termostato Y pues Él quiso Cambiarle el radiador Ya también Esta bomba Para sacar esta bomba El agua Le vamos Trae este Aquí Que le vamos a poner Este tornillo 10 Para meterlo Para que Empuje la bomba del agua Para atrás Para no dañarla Como ven Allí Estoy apretando El tornillo Y como ven Se va abriendo La bomba Allí le podemos poner Un Le podemos poner Ya un desarmador Con el desarmador Le hacemos palanca Un poquito Y sale Ahora le voy a hacer Lo mismo En el otro lado Para que lo vaya Empujando Igual Si Cuando Propie Del Dez Ad 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 la razón que esta tiene que empujarse para afuera es porque trae un este trae un un empaque de los redonditos que entra adentro y por eso es que para no dañarlo a ese y que salga más fácil la razón ok aquí les voy a mostrar este es el empaque que les digo que esta adentro por eso es que tiene uno que echarle a este le voy a echar poquito le voy a echar poquito este W40 para que entre más fácil para meterlo entonces ese es el empaque y como ven ahí ya viene la bomba para afuera ya se ok eso allí como ven solamente con el desarmador lo vamos a empujar para afuera esta ya ya está solamente le meto aquí igual arriba y pues van a ver luego luego que va a empezar a caer el antifreeze que vieron allí ese es el empaque como les digo hay que darle una limpiadita ahí adentro todo alrededor para este que quede limpio pero así se mira pues aquí le vamos a limpiar y ahorita les sigo mostrando pues aquí ya tenemos todo limpio aquí este este es para la bomba del agua y también ya limpiamos lo de el termostato ahorita vamos a poner la bomba del agua ok como vieron allí quedó simplemente se le empuja para atrás le puse el poquito W40 al al oren que lleva y pues ya quedó simplemente vamos a poner las tuercas que lleva apretarlas si pues así queda la bomba del agua lo siguiente es el termostato hoy amigos pues aquí ya pusimos nuevo termostato con sus nuevos tornillos como les digo son tres números 10 y un número 13 y pues aquí quedó esto la bomba del agua esto ahora si vamos a poner el radiador nuevo radiador nuevo lo vamos a poner y empezar a armar todo para atrás y aquí está la conexión que les decía esta conexión que es de este sensor que va aquí ok pues aquí quedó así la conexión ya quedó aquí ahora si ya ponemos radiador para poner todas las mangueras ok pues aquí ya le pusimos el radiador como les digo este radiador no traigo los clips solamente le puso unos tights aquí unos zip tights para que se agarrara este ahorita lo voy a acomodar este bien bien porque si no no voy a pegar el de este ok pero pues aquí le vamos a poner ahorita sus mangueras y la otra manguera de aquí que va acá al reservoir y ahorita les sigo mostrando ok amigos pues aquí le pusimos ya sus mangueras sensor de abajo le pusimos su banda y apretamos nos falta apretar estos tornillos de aquí de la polea pues aquí nada más nos falta poner el puro ventilador y es todo echarle antifreeze y que quede bien calentarlo ok ya menos pues aquí quedó ya con su ventilador y ya le pusimos unos zip tights de aquí para agarrar el ventilador bien conectamos todos sus ventiladores vamos a echar su antifreeze y pues así se cambia el termostato la bomba el agua y ya el rayador todo en uno pues muchas gracias espero les guste el video dejen un like compartan se suscriban al canal y pues muchas gracias hasta el próximo videito